Uno de los directivos de Acua Nariño y representante de este corregimiento hizo presencia en la socialización. El propósito era darle a conocer a los contratistas encargados de la obra algunas inquietudes que invaden a las personas que habitan el lugar y tienen proyectado el desarrollo en materia de infraestructura, especialmente en lo que tiene que ver con acueducto y alcantarillado. Nosotros necesitamos que se tenga muy en cuenta una problemática que ha tenido el corregimiento de Nariño hace muchos años atrás, que no fue atendida por ninguno de los funcionarios anteriores en esa carretera. Y entonces que no van a pasar por encima de esa problemática. Es un cuello de botella que hay en la entrada del corregimiento de Nariño, en el cual ha traído mucha problemática para muchas viviendas que se encuentran en ese sector. Entonces una de esas es esa problemática gravísima, que no puede pasar por encima de ese daño. Lo otro, como acueducto, nosotros ya pasamos al consorcio unos proyectos que se deben de dejar unos túneles para poder conectar hacia el futuro la capacidad urbanística que se llegue a la región y no romper la carretera, sino que por ahí podamos pasar de lado a lado lo que es alcantarillado o agua potable. El cuello de botella quiere decir que los tubos por donde circula el acueducto y alcantarillado son cada vez más angostos, lo que ocasiona que el sistema colapse y así genere taponamientos e inundaciones que han perjudicado a decenas de habitantes de este sector. Pues en esa expectativa estamos, porque realmente hasta ahora no se ha visto claro qué se va a hacer, porque no se debe de ir pavimentando donde hay un problema que a largo plazo va a ser perjudicial y que nosotros lo hemos manifestado en dos gobiernos anteriores. Y pues en el gobierno anterior el alcalde quedó muy comprometido con Nariño en el alcantarillado, pero eso no se logró. En los próximos días los representantes de este sector serán más insistentes en su propuesta. Yo creo que este sábado vamos a poner más en firme la problemática que tenemos en ese sentido y hablar ya con el consorcio porque ya tenemos una invitación del propio consorcio para pasar ya a legitimar las últimas modificaciones que se puedan hacer en beneficio de la comunidad de Nariño. Gracias.